¿El mínimo y un máximo en las contrataciones es por una cuestión presupuestaria o porque consideran que este tipo de labores con seis meses máximo estaría ya cubierto? Sí, lo de los seis meses es el carácter general para todos, o carácter general, salvo excepciones, para todos los contratos vinculados al plan de empleo de Castileo. No son seis meses, son 180 días, que parece lo mismo pero no lo son. Lo digo porque se buscaba, porque estos 180 días, según la legislación española, en términos luego de prestaciones o subvenciones por desempleo, dan derecho a algún tipo de prestación por desempleo. Cualquier ciudadano en España que ha tenido un trabajo por 180 días, luego tiene, en el peor de los casos, al menos un subsidio de tres meses. Y si tuviera unas circunstancias personales de cargas familiares y de rentas bajas, podría llegar incluso a 21 meses de subsidio y prestación por desempleo. Y en todo caso, esos seis meses sirven para acumular a otros trabajos que hubiera realizado para garantizar más tiempo de prestación de desempleo si ya lo tuviera acumulado anteriormente. Si no se llegaba, como podía haber llegado en el momento precedente, a esos 180 días, no se tiene esa garantía de al menos esos tres meses luego de subsidios. Y adicionalmente, lo que estamos haciendo es que es por tiempo completo, con lo cual al menos el subsidio mínimo que se establece es de 426 euros en España, que esto se paga por el Servicio Público de Empleo Estatal. Con lo cual, cualquier persona que presenta esta iniciativa y se presenta aquí y se forma, es posible, primero, que esa formación y esa cualificación les sea útil para encontrar un nuevo puesto de trabajo. Porque lo que aquí desarrolla está aprendiendo y puede saltar un nuevo puesto de trabajo de personas que vienen mucho tiempo en el paro y tengan carencias en términos de cualificación o de formación. Segundo, que no les dé para tener una prestación por desempleo añadida a sus tiempos trabajados previamente, con lo cual, en el peor de los casos, tendría seis meses de retribuciones y tres meses de prestaciones de carácter social por parte del Estado. Por eso se ha establecido, al menos, esa garantía de los seis meses de tiempo completo, de los 180 días, para garantizar un empleo de calidad, pero también para garantizar un empleo con derechos. Gracias, señor presidente. Los espacios en los que se actúa son responsabilidad de los propietarios de los terrenos públicos o privados, es decir, de los propios municipios, de los propios particulares que tienen esas fincas. Bueno, creemos que esto es una ayuda importante que realiza la Junta de Castilla y León y que, bueno, pues que con la colaboración, una colaboración para las administraciones competentes, que, bueno, que con sus propios recursos y propios medios, pues harán todo aquello que a mayores crean que hay que hacer. Pero, en definitiva, repito, pues se pueden hacer más cosas. Por supuesto, todo lo más que se haga siempre vendrá bien. En todo caso, quizá por completar, he explicado el porqué no menos de 180 días. ¿Por qué no mucho más? Por una esencia de razón. Porque, lógicamente, si estamos hablando de personas que desempeñan su trabajo todo el tiempo, los 12 meses del año, estamos hablando de empleo público ordinario. Y entonces estaríamos refiriéndonos a los principios de mérito y capacidad de acceso a la función pública, no exclusivamente para personas en desempleo. Y diríamos por otra vía que no serían las políticas de empleo. Tengan ustedes en cuenta que aquí estamos hablando de empleo para personas que están en situación de paro. Que les damos una oportunidad de trabajo y una oportunidad de formación para que se incorporen a un puesto de trabajo y sacan esa anámica de paro. Si estuviéramos hablando de un empleo estable, que es posible en el ámbito forestal y que tiene tanto la Junta de Castilla y León como seguramente las diputaciones provinciales, estamos hablando de un empleo público. Y el empleo público, según la Constitución Española, se basa no en los principios de estar parado, sino en los principios del mérito y la capacidad. Y, por tanto, a ese empleo público tendría derecho de acceder al mismo cualquier ciudadano del conjunto de España, estuviera o no estuviera en situación de desempleo. Y, por tanto, es un volumen suficiente para garantizar ese empleo de calidad y con derechos, pero, lógicamente, no damos el salto a que estemos hablando de un empleo público que está inspirado en los principios del mérito y la capacidad y, por tanto, en la libre concurrencia y que daría lugar a que cualquier ciudadano de España se pudiera presentar a esta iniciativa, estuviera o no estuviera en situación de desempleo. Sí, al margen de este plan, ayer los forestales, una representación en la manifestación se quejaba, sobre todo, de que sus contratos... A ver, yo creo que conviene distinguir dos cosas. Este plan de empleo forestal local es un plan de ayuda de la Junta de Castilla y León a actuaciones competencia de diputaciones y de municipios para tener en buen estado y los propietarios privados esas zonas de interfaz urbano-forestal, es decir, de transición. Y otra cosa son los incendios forestales, que son competencia plena de la Junta de Castilla y León. Nosotros ahí tenemos nuestro propio operativo. Por eso he tratado de dejar claro que estas personas no entran dentro del operativo y nadie diga, no, es que suman ahí. No, no, no. El operativo es otra cosa, es nuestra propia competencia, donde hay un operativo mixto, de personal público y de personal de contratación privada. El personal público hay varias categorías. Ahí trabajan los agentes forestales, los agentes medioambientales y los telados de medioambiente. Trabajan otro personal laboral de la Junta de Castilla y León y se adecua a la necesidad de intervención. Claro que hay personal público laboral que interviene solo unos meses, que son los meses de riesgo alto de la campaña de incendios, en concretamente los meses de, normalmente, julio, agosto y septiembre, porque es algo que se establece para cada campaña, lo que proceda conforme a los parámetros de riesgo que hay. Entonces, pues, efectivamente hay algunas actuaciones públicas de algunos trabajadores que se limitan en meses. La reivindicación que hacen los sindicatos que ayer se manifestaron es una reivindicación entendible, legítima. Yo hablé con ellos en las Cortes, estábamos en el Pleno de Presupuestos, donde es lógico que sindicatos de función pública pidan un modelo distinto, un modelo totalmente público y, bueno, pues que sea fijo y estable para todo el año. Pero, bueno, yo creo que sí que tenemos objetivos comunes y eso lo hemos hablado y hemos quedado reunirnos para ver los objetivos comunes, que es que el operativo tiene capacidad de mejora, por supuesto que tiene capacidad de mejora, una capacidad de mejora derivada de la posibilidad de allegar más recursos públicos para ir extendiendo los trabajos preventivos, que este año en el presupuesto refleja un 10% más de presupuesto. Tenemos 16,6 millones para trabajos preventivos, que permite unos 42 millones más que el año pasado mejorar en trabajos silvícolas preventivos y una serie de modificaciones de mejoras que ya empezaron en el año 2016, que se trasladan en el año 2017 y que explicaré en la comparecencia que haga a los medios el día 12 de junio en el Centro de Defensa contra el Fuego de León al presentar ese operativo. Ahí se verán las mejoras, que parte de ellas coinciden con reivindicaciones que hace este sector de sindicatos de lo público y también el sector privado, de las empresas privadas, los trabajadores por cuenta ajena, que también de esos mismos sindicatos, salvo CESIF, que es exclusivamente un sindicato de funcionarios, repito, también reclaman. Se han mejorado las condiciones laborales de esos trabajadores a través de la firma de un convenio después de muchos años con un convenio sin efectividad, que eso nos va a suponer en torno a los 2 millones más de coste del operativo porque se va a pagar mejor a esos trabajadores. Una serie de mejoras que ahora es muy prolijo de numerar y que coinciden con parte de las reivindicaciones de los sindicatos. Hemos licitado un contrato para renovar 536 vehículos que utilizan nuestros agentes medioambientales y nuestros trabajadores de medioambiente. La mayor renovación de flota de vehículo de la historia de medioambiente de la Junta de Castilla y León. Hemos regulado y renovado todo el vestuario. Hemos contratado por primera vez unos sistemas de geolocalización del personal para dar mayor seguridad. Estamos trabajando en un plan de seguridad en esa intervención. Es decir, numerosas mejoras del operativo que empezaron ya en 2016, que continuan en 2017 y que expondré al exponer el operativo el 12 de junio. Hay provincias a las que se dotó con más dinero el año pasado, en el año pasado, y aquí cambia. ¿A qué se deben esos cambios? Me refiero a provincias como León y Zamora, donde los incendios forestales hacen bastante media todos los años y sin embargo bajan las partidas. ¿A qué se debe ese cambio? Sí, como bien ha dicho antes el consejero, son tres variables las que determinan el cálculo de distribución de fondos entre cada una de las provincias. La tasa de paro, la masa forestal y el volumen medio de incendios de los últimos cinco años. Lógicamente, de esas tres variables hay una que apenas se modifica, que es el conjunto de la masa forestal, y dos que tienen variación. Una en menor medida, que es el nivel de evolución de paro, y la otra que tiene que ver con la media de los últimos años de incendios. Entonces, lógicamente, lo que se hace en este momento es quitar el año de hace seis e introducir el último año, y esto lo que modifica es la distribución entre cada una de las provincias, porque, lógicamente, aquellas que tuvieron porcentualmente más incendios hace seis, pero menos porcentualmente el año pasado, pues tienen una evolución de perder peso en el conjunto del total y a la inversa con el resto. Pero, si ustedes lo pueden apreciar, las provincias que tienen más incendios son las que más fondos reciben. Y esta es una realidad. Si ven las tres provincias con más fondos, son las tres provincias también con más incendios. Este año y el pasado, y hace cinco. Pero es, esencialmente, de adaptación de las cifras a la evolución. Claro, lo que no podríamos es fijar siempre el dato de hace seis, pensando en un programa que además tiene continuidad en el futuro. Nadie podría entender que para el reparto dentro de diez años tuviéramos en cuenta los incendios del año 2010. De ahí decía yo en mi intervención, reconocía el esfuerzo de las diputaciones, por ejemplo, de la Zamora, que está su presidenta, porque cuando ven disminuidos por esos parámetros objetivos, la cantidad la suplementan con sus propios presupuestos. Por lo tanto, un elemento más de responsabilidad y de alabanza a las diputaciones. Gracias.